Cuando se trata de comer alimentos saludables, algunas personas piensan que si algo es bueno, más de ello es mejor. Ellos toman buenas decisiones y por lo general comen bien, pero no pueden perder mucho peso porque comen demasiado de algo bueno. Los alimentos en una dieta saludable como las frutas, verduras, proteínas, granos enteros y productos lácteos bajos en grasa tienen menos calorías por bocado que los alimentos que están llenos de grasa y azúcar. Y también son más satisfactorios. Las proteínas ayudan a combatir el hambre y la fibra y el agua en los alimentos vegetales ayudan a saciarlo. Pero eso no quiere decir que si come alimentos saludables no necesita preocuparse de cuánto está comiendo porque las calorías todavía cuentan. He conocido clientes que pueden comerse un cuarto de sandía en una sesión y no importa cómo la parta todavía tiene 350 calorías. Los cereales de grano entero sin grasa pueden ser un alimento saludable, pero no significa que puede comer una porción del tamaño de un casco de fútbol americano. Las etiquetas de los alimentos también lo pueden engañar. Después de todo, ¿cómo es posible comer demasiado de un alimento sin grasa o sin azúcar? En realidad es bastante fácil, ya que sin grasa o sin azúcar no significa sin calorías. Si cambia galletas normales por las que son sin grasa, probablemente no ahorrará muchas calorías. Pero ya que se suena más saludable, tendrá la tentación de comer más. Los únicos alimentos que son difíciles de comer en exceso son los vegetales acuosos, por lo que muchas dietas los consideran prácticamente sin calorías. Un pepino entero tiene solo 10 calorías y una lechuga entera tiene alrededor de 25, pero las verduras que son más densas o dulces o almidodanas tienen más calorías. Una zanahoria entera tiene aproximadamente 25 calorías, que todavía no es mucho, pero si usted come toda una bolsa, incluso los vegetales saludables pueden agregar más calorías.